Yo opino como Beto, pero también te digo que siempre estamos mezclando la obra y el autor. Creo que estoy cansado ya de darle tanta importancia a los autores, te lo digo de verdad, porque se le quita importancia a lo que realmente es importante, que es la obra. Es decir, evidentemente, si un señor comete un delito, métalo en la cárcel, pero eso no quita que su película sea buena o que sea un gran director. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. Es decir, que ahora mismo con el tema ruso, a mí que prohíban ciclos de Tarkovsky me parece una animalada, así te lo digo sinceramente, me parece una payasada además. Ahora, que un director ruso que se ponga a favor de Putin o a hacer declaraciones tal ahora mismo, pues yo a este señor no le pongo su película, pero castigarle a él, ¿sabes? Me refiero a actos que es como si dice, no, es que yo estoy a favor de la pederastia. Y tú dices tú, de puta madre, chaval, ¿tú qué vas a invitarlo al festival? No, no lo puedes invitar al festival. Eso no quita que su película pueda ser buena o mala, eso ya no me meto. Pero lo que es, es un capullo, lo que hay que meternos es en la cárcel. Entonces, yo por ese lado creo que todas las medidas que puedan hacer, que puedan presionar para que el mundo se vuelva en contra de este tío, de Putin, son buenas. ¿Sabes? Es decir, ahora, llevarlo al extremo total de prohibir ciclos de Tarkovsky, como he visto, o prohibir obras que están basadas en autores rusos, dices, oye tío, ¿sabes? Tampoco vamos a llegarlo, tampoco vamos a masacrarlos. Ahora, castigar a la gente que esté a favor de este cafre, yo creo que estamos en ese momento. Y ya está bien, ya está bien. O estás con nosotros o no estás, punto. Aquí no se puede estar de otra manera, porque si no, esto es un cachondeo continuo. Hay que castigarles de alguna manera también.